Un segundo Un segundo Sí, eso es Ahora vuelvo, bueno Voy a entrar en internet para el tema del moderador Ahora no leo lo que ponéis Un segundo Voy a buscar esto aquí En el móvil Vale A ver ahora Pero es que desde el móvil Ahora estoy mirando a ver si me puedo meter en el chat Tiene ruina Tiene ruina, huevo Hacemos otro Estoy grabando Es que en internet En internet no me pone el chat Estoy en internet en YouTube Y no me sale el chat en direct No sé por qué No sé por qué No sé por qué Aquí Tiene ruina No sé por qué Chau No sé por qué ¿Aquí se viene a motor? Es que tengo una a punto Está con el otro tío, ¿verdad? Sí Lo han alzado aquí ¿Qué haces este pavo que no lo rescata? ¿A dónde va? ¿Qué haces este pavo? Joder, estoy mirando A la vez que juego estoy mirando lo de A ver cómo puedo poner lo del moderador Repara, repara que está conmigo Opciones avanzadas Madre mía, se me ha reparado un motor Sin ver la pantalla casi Ya le hago el stun y aún me tira al suelo What the fuck Lo he dicho ¿Qué? No he entero Lo que 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 ¿No ha sido habiendo ruina? Sí, pero... A ver... Esta vez con un motor a medias, ¿no? Sí, es en el medio No, no me ha visto de mirada Y ahora sí Uy, qué mal me he metido por aquí Vale, qué bien Ha pasado a mí Pero tiene vocación A ver, ajustes Oye Ya sabes, la ecuación Justo he dicho, tras Och La ecuación En la ecuación Del No En Sí, pero ahí mismo, a ver si coincidimos. ¿Qué? Tío, puto chumo de mierda, loco. A ver si puedo, los que se queden para el final de esta partida, a ver si puedo hacer el moldeador y así por lo menos, ya tengo alguno. Nadie ha reparado, ¿qué es? Me ha curado. ¿Eh? Se me ha quedado picado. ¿What? Yo es que la gaza, tío. Sí, sí. Va a pegar la gaza, tío. Sí, sí, sí. Es que te dio cáncer. ¿Dark? El Fortnite. Seguro. El Fortnite. El Fortnite. La época tonta, ¿sabes que tú me gustas? Sí, Fortnite a mí nunca me gustó. Nunca. Puto Fortnite. Hace mucho que no subo ya Fortnite. Tío, no sé dónde puedes echarlo. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Hay alguna partidilla épica, ¿eh? Por el canal. Tengo un motor a la puntita, ¿eh? Bien. No viene para acá. Me cago en... Vaya fallos de principiante. Increíble. ¿Estás contigo? No. Joder, macho, ¿qué me pasa? Ya, ya, ya. No sé qué me pasa. Puto agua. ¿La mejor has hecho? Sí. Está por aquí a la derecha, ¿eh? Sí. Ya, ya. Lo he visto. Escucho un motor, escucho un motor aquí. Un motor a punto, ¿eh? Aquí, ahí. En la puerta. Y eso es... Ah, no. Tío, vamos a reparar 5 motores con ruina. Sí. Eso parece. Estamos lo visto. Tío. Joder, tío. Estoy... Es que como tengo... Como tengo un ojo al chat y otro al juego... Igual vine para aquí, ¿eh? Ojo... O venga aquí para mí, tío. Voy a hacer la táctica del... Taqui, 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 taqui. Ahí me da, tío. Quédate, quédate. Va a ir a por mí, yo creo. Voy a sacar el compiti. Ya la vuelvo. Vale. Ya va el otro. ¿Dónde estás? Cuidao, cuidao. Va para acá. No, me voy a curar aquí. No, me voy a curar aquí. ¿Por qué puedo? No, me voy a curar aquí. Va a llevar un ojo como una catedral, ¿eh? Así que cuidao con... Cuando paramos. ¿Ese ha moriado? ¿Se ha suicidado? No, no ha moriado. No, no ha moriado el moto. Qué bueno. El susto más raro. ¿Qué haces, no? Que nos vamos a comer, Igor. Madre mía, ¿a dónde va? Voy a abrir... Abrinalina me ha salido a la puta. Va por mí, ¿eh? Va por mí. ¿Dónde está? Uh. Grande. ¿Y ahora otra? ¿Por aquí? Ah, qué cabrón. Si quiere, voy a abrir la puerta. Vamos. No. ¡Qué cabrón! Creía que iba a romper el pared, tío. ¡Hijo de puta! No, no. Ni me ha colgado, además. Y el otro se pida, tío. Puto cerdo. Mira dónde estoy yo, ¿eh? La puerta esta está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo del strike ahora? Porque solo... Me han cambiado, eh. Igualmente... Solo cuando te descuelgan, es como una perk solo para que no te tunereen. Ah, sí. Te descuelgan y se te activa. Para mí es mejor, ¿eh? Está mejor ahora, ¿eh? Ahora, si te descuelgo, se te activa strike. Y... Y... Y se te activa. No tienes que hacer ni struggle ni nada, ¿eh? Sí. Vamos con la puerta delante, sígueme. Se te activa, ¿verdad? Está aquí. Sí. Ah, 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 ah. ¿Te he pillado o madre? Sí, tienes que strike el tazón. No hay igual. Ah, que te jodas. O sea, si me pilla... Bueno, perdón, no me va a coger. Supongo. Voy a mirar esto en un momento. A ver. Easy. Pero es que a mí ajustes avanzados no me salen. ¿Eh? Ajustes avanzados. Ah, ¿dices para lo de los moderadores? Hmm. Es el móvil. No tengo ni idea, tío. A ver... Dos pepitas que eran. Y viven que si yo tenía que encontrarlos. Nice. Se iba roto el tío, ¿eh? No, no. Que no se escuche. No, no. No, no. No, no, no. La puta es que a mí no me gusta como... Si estás tú también en directo, o sea, es cabrón. Y no avisen ni nada. Tío, si te lo he dicho Ah, pues no me da cuenta Yo qué sé, pero quería que estabas probando Bueno, no me va a dar tiempo ni a mirar Vale, que ha jugado con el tío este nivel 1 Que habilidad es buena Ya, es verdad Quería jugar para ver cómo se veía Lo tengo impuesto en modo gitano Lo dejo así ¿Vas a salir lento? Sí, 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 ya está ¿Vas a mantenerme bien antiguo? ¿No tienes mi like? Un serbentino, ¿a quién ha quemado eso? Un like Sí, luego me metí en el tuyo Sí, luego me metí en el tuyo Esta tuyo Vamos a ver qué tal se me da esta mierda, tío Hace un montón que no juego aquí Hace un modo que no juego aquí Vamos para allá ¿Qué pasa si te hagan? Bueno, por lo menos la mecánica ya sabemos De sol ¿De sol? Pua, chaval, pero yo no me acuerdo de esto, hijo Tenía que haberme puesto sabotador porque tengo una misión ¿De sabotaje? No Estoy en el motor de la gasolina ¿La gasolinera? Sí La primera prueba y la falla La segunda gran prueba Sí, con Clodete Con Clodete ¡Uf, tío! Chaval, pero qué susto me ha pegado Myers, tío Sí, Michael Myers Sí, tío Y estaba ahí acosándome ¿Qué no, tío? Mighty Myers ¡No! Qué mal lo he hecho, tío Joder, se nota que hace tiempo que no jugamos ¿No está? Sí, es igual Si no me ha dado Uf, pues no sé si me ha dado No, eh Pero bueno ¡Ah, qué frío estoy! Hace el recorrer, hace el recorrer Sí, sí Al lado del pared Estaré a punto de nivel 3 ¿Tienes el recorrer? No, por la mitad Ojo, eh Que va a palliar el que se está curando Bueno, bueno Está con el otro Puto predate A ver, te he escrito porque no estaba puesto al principio el directo con vos Y por eso he pausado el directo El directo y... Y eso Buah, el acroremone tiene puesto la habilidad esta de que cuando cura, se cura O sea, hostias Ojo Me ha perdido Sí, va a pagar el sota Qué serio, tío Vale, se va a la gasolinera Ah, vale, ya va Bajo yo, eh Sí, sí Ah, no, 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 no Sí, viene pa' aquí ¿Para dónde? Para el sota ¿En la holla? Sí Está conmigo A mí se me escucha en el directo ¿Eh? Sí, se me escucha en el directo Sí, tiene expuesto Permitirse No me fija Sí Si Predator Si Predator no... Predator se me escucha Predator confirma que se le escucha, Javi Vamos, vamos pa' otro motor Es que lag, tío Me pego unos lagazos que flipas Se escucha, sí, sí Grande Predator Pasas por el canal Pasas por el canal de Predator Que es un fiel Así no tiene que hacer No tiene que hacer spam No como suele ser spammer Pues para que no hagas spam Ayudaré Cuidado Vale, va por el cuerpo Pero ahora no llego Igual sí porque no lo va a coger Ahora sí Es que me pega unos lagazos que flipa Me ha visto a mí Tío What? A ver si lo puedes aguantar A ver si lo puedes aguantar Está conmigo Pero esto no es normal Va, voy a ayudarle Que tendrá... Ah, vale Ya hay uno ahí Vale ¿Lo habéis levantado? Sí, sí Yo tengo un motor además Que voy para atrás, loco ¿Qué es esto? What? ¿Hola? Uf What? Tío, que lagazos, tío Esto no es normal Vale ¿Para dónde va? Si me puedes decir Para los que están preparando dos Bueno, pues voy para ahí Es que a ti te pegaste el lagazo Sí, pero muy de vez en cuando Hostia, ahora sí Ahora me ha pegado Cuatro, cuatro horas Hostia, que salga A ver, fija Claro, loco ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ojo Ojo Que viene a tu melearme, loco Pero what? Esto es como los viejos tiempos Hostia, pero what the fuck No te coge, ¿no? No No, pero tengo strike, eh Que ahora sirve para cuando tú me lean Si lo siento Pero es que voy para atrás, eh, loco O sea, pega unos saltos que a lo cima Eso es, que buena Que buena es A ver si se le quita el... Eso es Venga ya Tiene noes de encima, tío Con maillen Que grande, que grande Grande What the fuck, tío Y la trampilla La trampilla está al lado de una saliva A ver What the fuck Hostia, no me va a dar el tiempo ni de coña Oh, sí ¿Sabes para dónde va? No se si va, tío Grande No me acordaba de qué botón era ello Maravillé Eso es no, eh No, no ¿El qué? No, no, no Cuidado, eh Ten cuidado Me ha cuesta un huevo subir Lleva, lleva limpiar una morada el otro pavo Gracias, gracias, José Y buenas, Proinix Mira, Proinix Si quieres jugar Únete, eh O sea El que acaba de pillar Lleva limpiar una morada Nos la jugamos Venga Total Tú veas, tío Pero va pa' la puerta, eh Va, pues me va a pillar Va pa' allá, eh Vamos pa' allá Ah, no, está aquí, está aquí campeando Está aquí campeando Te la vas a jugar, loco Sí, por qué no Sí, por qué no, total Está aquí campeando a full, eh Campeando Sí, me gusta que ha gastado también, eh Campeando y con no, ¿sabes? Sí, no lo ha jugué, sí Uff A ver, va pa' la salida Uff, cabrón Uff, que amago ha hecho ahí de ir a la salida Y no, eh Qué hijo de puta Ahí ya no le veo a ti Espérate, pasate por mi canal Sí, sí, pasaos por el canal de Javi Que tiene buenos vídeos Venga, tío En serio Bueno, el juego Voy a ser como No te la jodes, tío Dime cómo es, tío Dime qué cuela es No, no Tienes que esperar a que muera Ah, toma por culo, tío Hasta luego, hijo Vale, salvate por culo Tira, 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 tira Pero no tira la tabla Hay que ser membrillo, eh Tira la tabla, coño Y escápate pa' ahí Voy a... Lo bueno es que yo sé dónde está la trampilla Si no me pilla Me voy por la trampilla, así que Qué mala suerte, tío Bueno, yo lo he rescatado, tío Así que Ojo, que le han hecho el lío Ojo No, sí Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Pero bueno Como somos amigos todos Pues Sin más Nos ayudamos Como quien dice No me ha dado tiempo A ir a la trampilla Estoy a tomar por culo Igualmente Por ahí ni si quieres un ET Que no me has contestado Al final ya es Buenas Buenas Alex Ahora de las mías Hay fe Hoy tenemos fe A ver si hay fe Fe máxima Ah, tío Qué mal, eh Hostia Había creído por un momento Que me iba a librar Nada, hemos muerto todos Bueno, yo En sí nos podíamos haber escapado Dos Pero bueno Ya ahí no sé dónde está No, eh Pero bueno Vamos luego Nada, vete Vete creando Una sala Sí, te miro ya Sí Como ponga problemas en app Ya es que me voy a cagar en todo No, 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 no No, no, no No hay pack Tío, me ha como petado esto, tío Estoy invitándole Sí